Niña de 13 años fue asesinada por su padrastro. El hombre en medio de su furia también causó heridas a la abuela de la menor y luego huyó. A pesar del anuncio de desalojo de los bolqueteros en el sector del Pailón, esos continúan en la zona, dejando atrás la intención de la alcaldía por considerar que afectaban la capa asfáltica. Normalidad en Villa Cali Buenaventura, luego de bloqueo de los camioneros de la ACC, que esta mañana exigían mejoramiento de la carretera. Por medio de tutela, damnificados de la avalancha de bendiciones buscarán peticionar al gobierno para el pago de los subsidios. Las tomas de la vía al mar no fueron fructíferas. Subió el precio del gas propano. Amas de casa y comerciantes aseguran que este mineral ya no está siendo rentable. En Navidad y fin de año, se llevará a cabo el programa Buenaventura Nocturna, coordinado por la Cámara de Comercio. Policía brindará seguridad para que los negocios estén funcionando hasta la medianoche en los días clave. Fondo de Empleado Sociedad Portuaria hizo donación para damnificados sobre el invierno. El martes, en la Cámara de Comercio de Buenaventura, gran jornada de recolección de ayudas. Y espere, la celebración navideña que Apuestas Unidas del Pacífico ofreció a los trabajadores en Buenaventura y en el municipio de Edagua. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger.